Acá estamos en vivo compadre por aquello Dantes del Rancho En vivo con los amigos Vamos a ir a ver el correo de Alfredo Beltrán y dice más o menos Así compadre arribáramos Iniciar mi coche compadre Inicie Tengo suerte con las damas Yo no sé por qué será Mi deliria son las armas Los carros, joyas y más También le gusta el negocio Yo soy el dedo de atrás Los puntos bien de partidos Sin dejar de modular Tomando con el se atiro Hoy les toca patrullar Que se encuentra solo hielo Los tiene que arreglar Vamos a la portada de Contohela Por mi sangre doy la vida Y no hay nada que pensar Si me ofende no me pasa Pero a mi carne jamás Para todos el consejo Se tiene que preparar La plaza está 5-7 La prueba de este tritón Seguiremos operando Y que lo deliria a Dios Será de Dios a nosotros Yo soy un hombre de acción Continuamos con el viernes 13 Compadre Dice Más o menos Tenía que ser Viernes 13 Cuando el diablo De Alacán Nadie podría Imaginarse Que si hombres Se suicidaron Quiriendo Tanto enemigo No quiso que lo matara Marcaba Marcaba sus territorios Cominaba su hume Amable con las personas Venido por traicioneros Ciego en gusto a la tumba Que nunca sea prisionero Las balas de mi pistola Solo salían pa' matar Y como los alacranes Solo se han de fijar Mis armadas Con soñosas Ni yo me pude salvar Policias y judiciales Baneantes y pistole Madrinas y vacadores Ya no los acusan Las calles se ven tranquila Allá por la Seybe Le gustó la vida Recia Por la que tuvo problemas Por defender a un amigo Nunca se le dio flojera Quieren que hablarle despacio Porque nunca entendió hacer Perdón el de mis amigos Porque no me despedí Mi vida si fue un misterio Y qué es lo que decidí Quería capotear al toro Pero el gusto no le olvidé Sebastián Naranjo con papelino Y dice más o menos Así ¡Suscríbete al canal! Todo comenzó Porque le fue necesario Cuando su madre perdió Pero su madre colgada Aquel niño que creció Con la pobreza en la mano Sin al menos en su figura El agua gritó su rancho La vida le fue muy dura Muy difícil le tocó Escalando y batallando Y conociendo a la acción Vigilando de la alerta Con un buen ojo de alcohol Sucesor de un buen soldado Reemplazando al cero Aquí nada ha sido gratis El puesto me lo he ganado Comandando entre los grandes De flor y otra y del mal Con líneas imaginaria Le protejo y le cuidado Tránsito por los colores También espacio de naranjo ¡Suscríbete al canal! Ya venía con las gallas Porque lo trae en la sangre Su posada ir adelante Sin el peligro importado Llegando obteniendo El plástico mano derecha De un grande Y es el gato y sus felinos Le trae línea de guasave Saludos para los plebes Que siempre hayan a su lado Saludos para el quiquillo También pa' mi compadar El güerito Y el pantera Y el pendiente De la radio Y pa' dar buena pelea Ahí está el lado Y el doble rodado Y en el rostro seriedado Siempre listos pa'l combate Equipo de camuflantes Andan luciendo en las calles Caivines grandes y frietos Es que la de los jaguares Valentín rándole un miedo La misión es adelante Continuamos en vivo Con los amigos compadres De los corridos Y dice más o menos Ahí le va Y dice más o menos De pronto llegan los soldados Cuatro revidas me atoraron Y seguí no hubo tiempo de nada Aunque él no era bien armado Cuidaba jovencita lo es El jefe hablaba yo Fiestado Y estaba afuera Cuando me agarraron Aquí seguimos en la escuela Pagando una tonta colera Que alguien que no estoy agotado Pues esto lo tiene reversa A paredes son muy pocos años Con él que no estoy a la orden Que no hubiera si balas Si me apoyaron Sigo siendo gente de aquel chaval Para que hacer esperado Por favor, por favor, si no hubo algo Que me agotado ¡Ajú. ¡Ajú. Por favor, si no hubo algo Recuerdo de algunas hazañas que la agarré por la pantalla Dieron de banda un amigo, Catrín sabes que no te olvido Cuando yo tiro un mal bien, se me vienen muchos recuerdos Y sé que un día volveré a verlo De mi sangre estoy orgulloso, mi padre y mis tíos mafiosos Y existían varios caminos, pero mi apasiona el peligro Comeré pero muy agarrido, mi miedo no lo he conocido Y de mis errores me ha perdido Porque tarde aquí ya me voy a graduar Solo me quedo en el suspiro ¡Suscríbete! 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 A que os seguimos debajo, no podemos, no paramos Porque el lujo que disfruto, no se vive en todos lados Para que sufrir al irme, mejor voy a divertirme Porque cuando no esté vivo, con solo eso de irme De los hijos, soy yo chico, no por eso tengo brinco Pero si también se ofrece, hablando de varios equipos Pero eso no es lo mío, para preto ni me fijo Prefiero una cinturita que me lleve de besito A un buen carro le brincamos a la esterea Le picamos, ponemos un buen corrido Y al pisar le me relajo No se diga de fiestando, que mis pillen en mi vaso Ni bailar con las alboracidad, pero mis aurelianos Gracias padre, mis hermanos Sepa que te salió gallo Sepa que también me atora Ante 30 pocos años Me navego en todos lados Te pulé a cada virracho Es allá en la miniatura Donde está mi Dios ya va De las que no pueden faltar, compadre, reunimos por aquí con los amigos Y dice más o menos, así Tu desprecios me hicieron quererte más Oye, te odio igual que ayer te quise Y en el cambio Tú me ocultas tu amistad No pensaste que algún día me casaría Mucho menos pensaba en fracasar Si las flores no duran toda la vida Si las flores no duran toda la vida Y a tu desprecio no duran toda la vida Y a tu desprecio no me importa Todo lo debo. Lo debo seré ¿No pensaste que algún día descansaría? Mucho menos pensaba en fracasar Si las flores no duran toda la vida Si las flores algún día malchitarán Y a tu desprecio no importa la vida Y a ver me burlo por tu modo de flor seré Quedamos con tus desprecios Que se acuerde de Acapulco Continuamos con bandice más o menos Corre o coco ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Corro, coco, me alejara una paloma en su nido Cuando le estaba queriendo, me selló su bolido ¿Para qué quiero, amor, estar lejos, si te alejara dormido? Buscamos de hasta tu gusto, que el mío ya se ausentó Buscamos de hasta tu gusto, que el mío ya se ausentó Para olvidar mis amores Cuando le estaba queriendo, pues ella me dio las coles ¿Para qué quieres, amor, estar lejos, si te alejara dormido? Buscamos de hasta tu gusto, que el mío ya se ausentó Buscamos de hasta tu gusto, que el mío ya se des мат Voló y se fue, se fue de mí Y hasta marchito a su nido Cuando le estaba queriendo Pensé a mi mejor olvido Para que en serio Amor es tan lejos Si te han echado el olvido Busca amores a tu gusto Que el mío ya se ha usado De las que no pueden faltar Por acá en las reuniones, compadre Y si viene la casimita, compadre Casi miran y hacen señas para que yo le invitara Casi miran y hacen señas para que yo le invitara Hablar toda la noche y parte de madrugada Hablar toda la noche y parte de madrugada Hablar toda la noche y este cuerpo te aguantará Lo perfecto es que ella tiene y yo se lo sigo enseguida Y yo barro para este disco y coger todo el camino Para la noche y este cuerpo te aguantará Nos pusimos a bailar si que nada no importara Nos pusimos a bailar si que nada no importara Y cuando estaba en lo bueno le le di la caloneado Y cuando estaba en lo bueno le le di la caloneado Pues tenía una patata que casi mira si era diabo Los defectos que ella tiene y yo se lo sigo enseguida Y yo barro para este disco y coger todo el camino Cuando el otro está mirando, cuando el otro casi mira Los defectos que ella tiene y yo se lo sigo enseguida Y yo barro para este disco y coger todo el camino Cuando el otro está mirando, cuando el otro casi mira Hombre muy duro compadre dice más o menos por acá Y tanto se trae En vivo con amigos compadre Y tanto se trae Hombre muy duro compadre dice más o menos por acá Y tanto se trae Hombre muy duro compadre dice más o menos por acá Y tanto se trae Hombre muy duro compadre dice más o menos por acá Hombre muy duro compadre dice más o menos por acá Hombre muy duro compadre dice más o menos por acá Hombre muy duro compadre dice más o menos por acá Hombre muy duro compadre dice más o menos por acá Hombre muy duro compadre dice más o menos por acá Hombre muy duro compadre dice más o menos por acá Hombre muy duro compadre dice más o menos por acá Más o menos por acá Hombre muy duro compadre themselves Y la rancherín del compadre dice más o menos así Adiós, yo parto lejos Encanto de mi vida No pienses que te olvidé Para otro nuevo amor Cuando oigas que te digan Adiós con tu silbido Será ante los sustos de mi pobre corazón Yo sé que te he contado Que ya no puedo verte Que sigo enamorado Cosando de otro amor Cuando oigas que te digan Adiós con tu silbido Será ante los sustos de mi pobre corazón Yo sé que te he contado Que ya no puedo verte Que sigo enamorado Que sigo enamorado Gozando de otra voz Cuando oigas que te digan Adiós con tu silbido Será ante los sustos de mi pobre corazón O la memoria O la memoria Dice más o menos así Hola mi amor ¿Cómo te ha contado Aquí te traigo esta floresta ¿Por qué? Porque miré tus ojos dentro de ella Que irnos con tu silbido Que irnos con tu silbido Juntito a mí Porque tú sabes que eres tú Mi vida Y que también eres mi consentida Hola mi amor ¿Cómo te va? Escucha bien Lo que diré Lo que diré Lo que diré Que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuviera lejos Que siempre estés Tontito a mí Porque tú sabes que eres tú Porque tú sabes que eres tú Mi vida Y que también eres mi consentida Hola mi amor ¿Cómo te va? Y nos pusimos románticos Compares Dice más o menos así Dice más o menos así Que fuera la albuada Para carecear tu cara Ser sabana de seda Que a tu cuerpo hermoso enreda Que fuera la luna Para otra vez por tu ventana Y velar tus sueños Y velar tus sueños Sería el sol que te levanta Que toque tu piel Que enguerda tus labios Que te acaricie amor Cierto, eterno, 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 enamorado Quisiera ser yo Que enguerda tus labios Que te acaricie amor Cierto, eterno, enamorado De tu corazón Cierto, eterno, 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 eterno Que un toque tu piel, que enguerda tus labios, que te acaricie amor, si es tu eterno enamorado, que enciera ser yo, que enguerda tus labios, que te acaricie amor, si es tu eterno enamorado, de tu corazón. No, 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 no. ¿Le vas a tener algo,Berman? Él dice más o menos así. Y estos versos que hoy les canto son hechos con gran respeto Dedicados a un amigo que es muy leal y muy derecho Con apoyo de ese hermano que le brinda su respaldo Acá andamos trabajando despacio y sin hacer ruido No hablaremos de violencia pues la neta no es su estilo No somos acelerados, ya navegamos tranquilos Gana el hecho y el trabajo, la verdad no está de raco Me hace más fuerte día a día el amor por mi familia Cuando se trata de fiesta me gusta música de vino Déjame de la corriona al compa de un buen corrido Brindando con sus amigos, son pocos y distinguidos Saludos al compa lao que ha sido reata conmigo Hola supercombiada, este portavión pa' caranchito De barba y cachuchalera, porte elegante y destino No le voy a dar su nombre para estar comprometido En las calles es un toro que es la clave No estamos donde queremos mucho menos donde empezamos Después de chingarme mucho ya los frutos están dando La madre me hace muy respeto, no sabes cuanto la quiero A mi esposa y mi cachorro que son mi tesoro más bello Soy humilde, soy amigo, y aquí andamos siempre al tiro Le reitero mi libertad al señor de los felinos Mientras Dios nos preste bien, seguiremos en lo mismo Pues que otra cosa nos queda, no nos gustará el olvido Continuamos con el corrido del 50, compadre Pidirse más o menos, así El batallo pa' señores, una tragedia pasó Un avión con cinco amigos, en la fiesta se cayó Hacia el metro de su padre, en el arboreto quedó El señor de Boloñez, casi perdió la razón Le gritaba, hijo querido, niño de mi corazón No te vayas, no me dejes con este inmenso dolor No fue posible salvarme, me encuentro con Dios ahora Y la familia espilosa también se fue en Sinaloa Ya estoy junto con el viejo, por el que mi padre llora Quiero decirle a mi padre Que no descalme en su dolor Aunque mi vida fue corta, ellos fueron lo mejor A mis hermanas queridas, la llevo en mi corazón Una banda y una banda y un hortel Con cabal en el patio Que de seriedad le dieron En respetos al señor Aunque se moría por dentro A su niño, a su niño le faltó Y abrigó una baja cayó pa' Ya no podré yo volar Que venía de la pasada En avión particular Lo que le cargó a mis cargos Que ya dejé de llorar Una abuela palomita De batallo pa'l final Cuando pases por Paloma Hay que para sacar El joven Arturo Noyes Trágico fue su final